Linda, gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo para hablar de esta inspiradora y entretenida película. Tengo que comenzar diciéndote que tuve la oportunidad de verla con mi hija que cumple nueve años en los próximos días y a ambos nos gustó muchísimo. Incluso aprovechamos para hablar de algunos temas importantes que presenta y creo que por ahí van las preguntas. Así que primero quería preguntarte cómo llegó esta historia a tus manos y si se te hizo fácil construir un guión que le hiciera justicia a la historia. Porque luego de Gentified pudiéramos pensar que no debió haber sido muy desafiante. Así que tú me cuentas. No, nada que es creativo es fácil porque es algo que estás sacando del corazón, de sangre, el corazón, hacer algo así. Es como tener un bebé. Yo siempre digo, son mis bebés esos proyectos. Pero me vino por la Eva, Eva Longoria, en 2019. Estaba terminando mi serie de Gentified y estaba preparando para entrar a una cirugía porque lo había, ¿cómo se dice? I had put it off. Pero bueno, por supuesto. Sí, luego me llamaron, mi manager me llamó y me dice, oye, mira, Eva Longoria quiere hablar contigo acerca de una película que ella quiere que tú escribes, pero tienes que hacer un pitch y todo eso. Y dije, pero en una semana me van a sacar un organ. Me van a sacar. ¿Cómo va a hacer eso si lo quieren muy pronto? Y me dicen, oh, qué, pues lo vamos a decirles que no puedes. Y luego, ay, pues qué, qué lástima, ¿verdad? Porque era lo que quería trabajar conmigo. Y luego regresan y me dicen, ¿sabes qué, ¿sabes qué, linda? Te van a esperar. La Eva quiere, ella quiere trabajar contigo y te va a esperar. Y dije, ¿en verdad? ¿Yo a mí? ¿Por qué a mí? Y resulta que ella había leído un guión que yo hice, que fue una adaptación de un libro que se llama I'm Not Your Perfect Mexican Daughter, que es una película que va a dirigir América Fernanda. Y ella leó ese guión y le gustó tanto la voz del guión que es mía. Y se enamoró de él y ella dijo, yo no quiero ninguna otra persona, otra escritora que Linda Iba Chávez. Para esto, yo dije, yo, yo, tú, tú, a mí. Pero sí me dio mucho gusto y después de que, you know, me recuperé de la cirugía hice el pitch la conocí a ella que es el productor de la película hice mi pitch y le dije estas son las cosas que debemos de hacer ella también me mandó su presentación de directora y vi todo lo que ella tenía con su visión para esto, que era algo fascinante algo especial algo diferente que me gustó mucho ella estaba hablando de cosas como Scorsese y McKay cosas que nuestros cuentos nunca están contados en esa manera entonces yo me dio mucha emoción y pues sí, entré en eso y luego agarré el trabajo y empecé a trabajar con ella en el guión y como dije antes no es fácil, fue algo bien difícil porque Richard es una persona muy grande que tiene mucho que decir y todo eso ok, ya voy a terminar que bueno que lo comentas porque algo que me gustó mucho de la cinta y siento que en gran medida se debe al texto también es que sutilmente trata el tema de la espiritualidad y la fe sin sentirse como algo como un tema forzado y tuve la oportunidad de preguntarle a Devon Franklin sobre esto y me dijo que de cierta manera la historia se cuenta sola la historia es tan poderosa que no hay necesidad de forzar nada que piensas sobre ese tema y como manejas el tema de la espiritualidad y la fe sí, mira yo crecí católica y ahora soy más espiritual entonces a veces tenemos un miedo a la religión y algo así porque decimos no, no queremos poner eso en las películas pero yo como escritora mi trabajo es no juzgar a los personajes o al cuento para mí el trabajo es encontrar el cuento y los personajes y Richard y Judy son dos personas de fe son religiosos y cuando los entrevisté entrevistí entrevistí entrevisté sí, entrevisté entrevisté sí, me semblé a los alina le dije ok cuando hablé con ellos siempre salía lo del fe y una cosa bien grande para Richard es que no tuvo fe antes y resulta que al último sí tuvo entonces para mí eso fue algo muy natural como un arc de personaje y cómo no vas a darle es la historia de su vida porque le voy a quitar la fe si fue algo que era de él que le pertenece a él esa exposición para mí yo creí que era importante pero era algo que era natural y orgánico ahora que mencionas de forma natural y que era su historia ¿qué aprendiste sobre la historia de Richard y Judy que dejaste fuera del guión por temas de repente por temas creativos o por temas de derechos o presupuestos o lo que sea que te hubiese gustado integrar en la película o que se quedó en el con el mundo tanta cosa pero lo que está ahí es lo más mejor que todo porque la Iber hizo algo espectacular pero cuando conoces la vida de Richard y Judy es algo ni te lo puedo contar hay tantas cosas que pasaron ellos dos pero una cosa que sí me da mucha risa que en verdad ellos no se conocieron de niños chiquitos yo lo hice así porque para mí se conocieron como a los 13 a 14 años y la cosa en cual como se enamoraron fue algo bien diferente que eran chulitos eran chulitos entonces el cuento es uno muy fascinante ahorita no te lo voy a contar pero eso fue algo que un día si lo quieren decir ellos o contar ellos es algo bien diferente que nunca sería algo que eso fue una versión que hice yo hice tantas versiones del guión como 40 de todos los temas que presenta la película que te gustaría que la gente se llevara cuando la vea cuando estrene ahora esta semana que tema principal que mensaje si alguno te gustaría que la gente se llevara cuando la viera cuando la vea si pues uno como hija de inmigrante y yo de inmigrantes de México estando en este país hay creces pensando que hay algo que tienes algo mal porque eres mexicana porque eres inmigrante porque tus papás no vinieron sin papeles o cualquier cosa creces pensando que no perteneces aquí y hay mucho no sé cómo se dice shame en español mucho mucho shame mucha vergüenza mucha vergüenza mucha vergüenza en eso y para mí esta película yo quería que todos sintieran que no lo que eres tú es tu super power tú tú tu cultura es la cosa que te hace especial lo que es te va a subir hasta los más 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 para allá de las de las nubes y que tu cultura es algo que tienes que tener mucho orgullo de tu cultura y es algo que vas a ver en temas de las temas de la película y o sea it over and over again throughout so para mí quiero que se vaya la gente sabiendo que ellos son importantes que no hay vergüenza hay puro orgullo de ser latino latine latine cualquier cosa para mi mexicana americana hay mucho orgullo en ser eso y espero que pueden ver eso en esta película y salir sabiendo que pueden hacer la cualquiera en ellos porque tienes ese super power de su cultura excelente dos últimas preguntas cortitas rápido que otra historia de algún superhéroe porque es que hay muchos superhéroes que no los contamos que la gente no conoce que muchos héroes latinos o mexicanos o de cualquier otra cultura latina te gustaría llevar al cine o a la televisión oh my god tanto sabes que no voy a decir ahorita pero yo crecí yo sé que ya han hecho series de él y todo eso pero yo crecí mi abuelita era gran fan de juan gabriel entonces yo lo amo yo creo que era pues ya falleció que descanse en paz pero para mí él era un genio de la música y yo crecí su música fue el como se dice el soundtrack de mi vida y para mí eso es lo máximo y quisiera un día hacer una película que pero de lo más mejor Caliber con mucho dinero con mucho dinero porque para mí su vida era algo mi mamá es de Juárez entonces siendo de Juárez el vivo de Juárez claro debo crecer ciudad Juárez es número uno todos los días hasta que te conocí lo más máximo para mí un día si Dios quiere no sé si se pueda quisiera hacer una película de su vida de él vamos a prender velas para que se pueda y por último Linda cuántas 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 bolsas de estas te comiste cuando estaba escribiendo la película he comido como miles de bolsas de hot cheetos todos mis favoritos con limón olvídate claro que sí mira curiosamente tiene esta por ahí que aquí se consume mucho pique también y mucho sazón así que gracias de verdad por este ratito súper agradecido y de nuevo una película súper linda inspiradora para toda la familia te agradezco el ratito que me regalaste para hablar un poquito sobre este proyecto y nada muchas felicidades mucho éxito y nada todo el mundo verla y gracias de verdad nuevamente que estés bien donde quiera que estés gracias Mil es mucho gusto desde Puerto Rico cuídate gracias 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 por ver el video.